Aquí vamos a cortar unas plataneras, unas pencas de plátanos, ya está lista. Mira pa que chulada, que chulada. Ah, miren los rosales ya están abriendo también, los vamos a enseñar los rosales de una vez. Mira, mira la amapola. Mira esta, esta cortada. Esta ya acabó, florea. Ya están jureando todo. Si, ya están abriendo bien miren. Que cuánto color tiene esta roja. Ya viste que ese mango ya tiene flor. Si, le quite toda la hierba y los popis que tenía alrededor. Ay que bonito está esta roja. Florearon muchas. Acá está la penca. Mira que te lo asusten. Mira. Vamos a cortarlo aquí en corto. Ahí está. A este le llaman, ¿cómo le llaman a este plátano? A este plátano manzano. Plátano manzano. Aquí está miren. Es normal que estén así, medio verdecitos. Ya cuando se cortan, se empiezan a madurar solitos. Si se dejan, se hacen así como leñosos. Esto es porque se raspó con una de las ramas. Oh, a ver. Déjame castrarla. Y pues ya que avienta la penca, ya se tiene que quitar este porque ya no da, se muere. Aquí. Nomás hace su ciclo. Y se muere el vástago. El vástago. Es por la lavadora. ¿Sí? Ahí. Aquí tienen, miren. Están bien buenos estos platanitos. Saben como, como plátano macho. Aquí estos se tienen que dejar un tiempo en el, en lo oscuro. Para que se maduren bien y ya, ya después se pueden comer. Y así es el ciclo de la vía de un, de la platanera. Ahí está la composta. Bueno pues, fue todo por hoy. Esto es lo bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Saludos a todos. Bendiciones.